Hola amiguito, feliz miércoles, hoy vamos a hablar acerca del evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 31 al 35. Bueno, aquí Jesús dice que aquí se puede comparar esta generación, porque pues dice por varias cosas que menciona, pues que esta generación no hacía caso y hablaba mal de él. Esto nos puede entender o lo podemos entender, amiguito, cuando nosotros nos olvidamos de Jesús. ¿Cuántas veces si necesitamos de Jesús? Pues nos acordamos de él, pero si no necesitamos de él, nos vamos olvidando. Por eso en la palabra dice, la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Es decir, si nosotros somos sus hijos, porque claro que lo somos, pues debemos de actuar con sabiduría. Es decir, debemos de estar apegados a Dios. Y esta generación debe de ser una generación que ame a Dios. ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! ¡Saludos! ¡Adiós!